Hay que valorar la valentía de Anaí, esta chica se ve tan dolida, tan tocada, o sea, remover y tocar esas fibras que tú crees que ya superaste, eso de verdad conmueva a cualquiera. Ella desde hace muchos años, ella vivía un trauma psicológico y eso ella lo evidenció en su cuerpo, salió a la luz una entrevista donde Anaí, Anaí, nada más y nada menos que mi amiga Anaí, se desahogó, se desahogó, ella decidió sacar todo eso que la estaba afectando y que siento que en algún momento cuando las personas crecen con todo este tipo de traumas, tienen que soltar. Así es, hasta lloró, hasta lloró. Sí, somatizó por gran parte de su infancia el hecho de momentos fuertes que vivió, creo que le afectó mucho el hecho de trabajar desde niña y no tener la libertad quizás de decir, quiero ir a jugar, quiero experimentar cosas que hace un niño. Anaí expresa en esta entrevista que ella desde hace muchos años, ella vivía un trauma psicológico y bueno, eso se le convirtió en bulimia, se le convirtió en anorexia, se le convirtieron en todos los trastornos y eso ella lo evidenció en su cuerpo y también en la ausencia de los medios de comunicación. Ella se ausentó unos años, hace parte del trastorno. Mira, yo creo que hay que puntualizar este tema y te digo hoy, es un tema de bastante respeto, un tema de bastante respeto y esto tiene que ver directamente con un... Dale, sigue, sigue, este me dio calambre. El tema lo pone nervioso porque está hablando lo que no tiene que hablar. Este es un tema bastante serio y estamos hablando de un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. Un calambre en la cama que queda... Se te quede pegada a la pierna, ¿verdad? Este hombre no me está dejando hablar. Claro, claro, pero sigue, se me olvidaba que tú eres nuestra psicóloga, dale, dale. Ella desarrolló desde niña un TCA, fue directamente a los 14 años... ¿Qué es un TCA? Un trastorno de conducta alimenticia. ¿Aprendí? Entre ellos se encuentra la bulimia y la anorexia. Se inicia con la bulimia que no ves tantos cambios exagerados en el físico, pero sí empieza con el producirse el vómito, el inducirse el vómito y también con cositas de que ya no quiero comer, prefiero tomar agua y otras cosas. Cuando ella inicia todo este proceso, hubo un productor quien le dice que no estaba a la altura del papel que ella estaba haciendo, que necesitaba estar más delgada. Esto fue lo que desarrolló en ella y que puso cada vez más fuerte el hecho de no querer comer. Y el momento donde ella cuenta la historia, esa chica se ve tan dolida, tan tocada, o sea, remover y tocar esas fibras que tú crees que ya superaste, eso de verdad conmueva cualquiera. Esa chica cómo lloraba contando esa historia y es también un llamado de atención a las niñas, adolescentes y a las jóvenes para concientizar, para concientizar. Claro, eso duele, pasar por eso duele, tú como no has pasado por eso, no lo sabes. Niña, si pasé, me hicieron una entrevista y lloré, niña, porque vas a decir que no, si yo lloré aquí, no te acuerdas. Y entonces, ¿por qué tengo contradices? ¿De por qué critican a otras que lloran, que te ha contado su historia? Yo me veo llorándome y me digo, mongólico, que vas a llorar en redes, para que la gente hable, para que la gente diga, para que la gente se ría, que vas a ir llorando ahí. A mí me dieron ganas de bajar el video. Mira, a veces las personas no tienen la idea del impacto que pueden hacer las palabras en uno. ¡Of course! O sea, por supuesto, en español, por si no sabes inglés. El impacto que tiene la palabra una persona, y específicamente en el físico, y alguien que está relacionado con temas mediáticos, es complejo. Es complejo sentir que tú estás bien con tu cuerpo, pero alguien opina y tú simplemente te sientes vacío. Y quieres y recurres al hecho de no comer, o de no hacer las cosas que deberías por tu salud, por el simple hecho de mantenerle una imagen al otro. Mi amigo, Michael Jackson supuestamente se volvió, vio de niños, porque tenía traumas infantiles. Entonces, recordemos que Michael Jackson tuvo una hacienda súper grande, que parecía un parque de diversiones, y entraron niños, y no sé qué, y no sé cuándo, y a él lo acusaron, y todas esas cosas. Y él dice, o decía, que todo este amor por los niños y por brindarles una buena diversión, era porque él no tuvo las mismas oportunidades cuando fue niño, por la explotación laboral que recibía por parte de su padre. Entonces, estás dando la razón y estás valorando la entrevista de Anaí, porque muchos de estos problemas, muchos de estos problemas como Anaí, como Michael Jackson, como Marbel, muchos artistas, oye, todo eso se desencadena o nace desde la niñez. Pero si uno quiere éxito en la vida, tiene que trabajarlo desde lo más temprano que pueda. Hay gente que no lo supera como tú, Omi, hay gente que no lo supera como tú, hay gente que me cuesta. Yo desde pequeñito bailaba en tarimas, mi amor, una mariquita partía, pero yo bailaba, me daba rejo, a mí desde pequeño me montaban en las tarimas del colegio, me montaban en todo. También sufriste, pero aquí estoy. Personalidades distintas. Sin duda alguna, lo que vivió ella no fue fácil, pero en todo esto, y como todo en la vida, siempre recuerden que sale el sol. Y había alguien que estuvo... Salió el sol, tiempo bruciado en tus tareas. Yo estoy, que le he hecho agua. Échale el agua, échale el agua. Cálmate, hombre, cálmate. Ella tenía un ángel, un ángel que era un productor. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Estamos hablando de un tema muy importante. Mira, Omi, Gabriela, si esto es un podcast para hablar de un tema serio, por favor, ubíquense ustedes. Ya ustedes superaron sus traumas, Anaí no. Y hay muchas niñas, jóvenes y adolescentes que están viendo el testimonio de Anaí y que también quieren superarlo. Es que yo... Se está dejando contallar de Omi. Perdón, mami. Perdón. Muchas gracias. Bueno, ya. Mira, lo que te estaba diciendo era que tenía un ángel en todo este proceso y fue quien le ayudó de pronto a superar. Y ella estuvo al borde de la muerte con 18 años. Con 18 años estuvo al borde de la muerte con un infarto. Imagínate, imagínate la descendencia, la trascendencia de esto. Este no es simplemente que alguien quiera provocarse el vómito. No es que simplemente alguien no quiera comer. Hay que verle la complejidad. Y papás que están en la casa a veces desecuenta de la realidad que viven sus hijas. Porque lo digo personalmente porque yo pasé por esto y fue fuerte, pero aquí estamos. Así es. Y no es fácil, no es fácil salir en los medios de comunicaciones y contar la historia. Hay que valorar la valentía de Anaí. Por favor, tú sabes lo que es contar que mira, yo estuve amenazada o estuve, no sé, rechazada por un productor y a partir de ahí yo sufrí traumas psicológicos. Esto se me convirtió en un obstáculo en mi carrera. O sea, el hecho de poder tú expresarlo y llegarle a mucha gente es la oportunidad para despertar conciencia. Y el hecho de que ella dice que cambió tanto con los medios de comunicación y le empezaron a juzgar y a decir que ella era una grosera, que ella era una petulante, porque simplemente daba una entrevista o decidía no hablar porque se burlaban de ella. Por eso era que no quería volver a los escenarios. Claro. Al principio, al principio, al principio. Ella sufrió esos traumas desde la edad de 14 años, luego a los 15, luego a los 16, o sea, año tras año tuvo una lucha Anaí. Una lucha constante y es algo que quiero recalcar. Pero ganó, ganó. ¿No la ves? Ah, ok. Está bonita, está hermosa, está contando su testimonio, o sea que ganó muchísimo. Ganó, ganó, ganó. Que veamos la realidad, qué tanto juegas con esos billetes. Quiero que la gente gane también. ¿Para qué? Porque este dinero lo tenemos para un obsequio, una recompensa para nuestra gente faranduleando y esto se lo pueden ganar allá en casa, se lo pueden llevar, ¿cierto? ¿Y cómo? Expliquen cómo se lo pueden llevar. Gabriela, ¿cómo se lo pueden llevar? Estaremos haciendo unas dinámicas por acá en este show, así que estén pendientes y sobre todo de todo el contenido en general de la página, porque ahí tendrán la respuesta a las preguntas donde les daremos todo este dinero. Así es. Dinero, dinero, dinero. Y aparte de eso, también queremos saber si los seguidores de Faranduleando están de acuerdo con el testimonio que dio Anaí o si tienen también, pues, algo que decir. Aquí los esperamos en los comentarios. Por supuesto, de todo se sale. Todo tiene una salida. Recuerden que todos los días sale el sol. Salió el sol. ¡Ja, ja, ja!